Buenas noticias Dark Games para todos los usuarios de Playstation 4 y Playstation 5 porque hay nuevamente códigos gratis Sí, sí, Aso y Tobin, hay códigos gratis para todo el mundo Da igual, si eres de Latam, si eres de Europa, si eres de África, si eres de Asia, si eres de Corea para todos hay códigos gratis y esto viene porque son regalos de Playstation pero específicamente son de Guerrilla Games Guerrilla Games, sí, la empresa que desarrolló los videojuegos de Horizon, Shadowdown y Horizon 4 by the Pues, vale, nos está dando códigos gratis para todos y les voy a poner el código, voy a poner aquí la imagen para que vean si son de Latinoamérica, son de España y Europa para que pongan en la Playstation Store el respectivo código y canjeen los regalitos Chicos, nada más y nada menos, se tratan de 11 avatares, vale, 11 avatares que vamos a poder usar de forma libre en nuestro perfil de PSN para que podamos cambiar nuestros íconos de imagen si lo queremos cambiar, si lo queremos ampliar las imágenes que tenemos en nuestra avatar de Playstation Network y bueno, pues simplemente esto, vale, esto el que lo quiera canjear, que lo canjea, que es gratis, no pierde nada y el que no, pues que no haga nada, que no haga nada, pues que no pasa nada si no te gusta, no hay problema y ya pues cuando haya códigos nuevos, yo te estaré avisando obviamente en el canal así que muy importante chicos, que se suscriban ahí, dándole gratis y dándole a like si te ha gustado y por supuesto dándole a la campanita también para que se entreguen todas las notificaciones cuando suba vídeo de bugs, juegos gratis porque Youtube a veces no notifica, no notifica tío y bueno mi gente, ya saben, en la Playstation Store colocan todos los códigos y ya tienen pues los regalitos de Guerrilla Games esa es cierta la información del vídeo si te ha gustado déjame tu pedazo de like, suscríbete al canal para más un like en la cara de Leopoldo y nos vemos en los próximos vídeos chao 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 ¡Suscríbete al canal!